El viento es televisor de peor, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los bomberos le dió el tiempo, vinieron rápido, pero bueno, la distancia también en este caso, como recién comentaba fuera de cámara, vamos a hablar recién porque está muy nerviosa la persona. Y el viento también. Sí, el viento. Lo que sí sabíamos es que le dio tiempo de sacar todas sus pertenencias y también los papeles que es muy importante. Bueno, vamos a intentar hablar entonces con la familia que estaba viajando. Marcelo, venía viajando y con algún inconveniente mecánico supuestamente se pudo haber desencadenado este incendio. Exactamente. Esperemos que sí, fue de ese motivo. Un problema de caño de nasta, algo de eso pudo haber ocasionado el incendio. ¿De dónde a dónde viajando? Nosotros somos de Chataítica y estamos viajando a Buenos Aires. Y bueno, ahí estamos. Lo principal en este caso, en la parte humana, nadie sufrió ninguna lesión. No, por suerte, gracias a Dios, no dio tiempo, inclusive hasta bajar los bolsos, todo porque hasta los papeles pude llegar a bajar. Porque fue, a lo primero fue suave y después agarró de golpe. Seguramente el viento también avivó un poco más. Exactamente. Acá estábamos en una zona medio con viento y fue que le llamó más para que incendia más rápido. ¿Iban con otros amigos que pudieron ayudarlos a descargar las cosas? Somos todos familia, iba con los chicos, con los pibes míos, iba en otra camionetita. Y yo iba con mi señora y uno de los pibes. Y bueno, por suerte, no pasó a mayor. Gracias, eh. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.